No baila la rocha Su nombre por favor Cuando llega a la casa le decís ¡Oye! Él es Agustín Maluenda Ríos El payaso pastelito Hijo del gran Tachuela Chico El año 2002 decidió tomar sus maletas Y emprender un largo viaje a América del Norte En busca de un gran sueño Juntar el dinero para tener su circo propio ¿Es distinto salir en el extranjero Que salir aquí para el público chileno? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es Que te comas un pollito rico en familia A comértelo de visita Uno trata de que todo salga delicado Salga bien Salga en el momento preciso Y cuando estás en la casa Tú trabajas relajadamente Llegar a consolidar mi carrera Con más de cuatro años allá Me dio una seguridad muy importante Porque yo podía transmitir fácilmente A los latinos lo que yo quería Era solo decir El payaso hispano más famoso En los Estados Unidos Pastelito de Chile Y el circo se venía abajo O sea De una Una locura En mi rutina yo decía Eo, eo, eo Y la gente decía Eo, eo, eo Y la gente de los mexicanos, latinos, todo el mundo Hasta los gringos Eo, eo, eo Pero cuando habían chileno yo sentía a lo lejos Decía, eo, 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 eo Entonces decía, a ver Hablando de, ay, ya está Ay, ahí me daba cuenta Que habían chileno Aló ¿Está esperando? Está esperando, tramposa Está esperando Ella es Brandy Brandy Smith Ella es mi esposa Pertenece a la familia Smith De, de Estados Unidos Su familia todas son americanos Excepto su papá Que es Richard Olate Que es de familia chilena Entonces le dije Yo me voy a Chile Y ella me dijo Bueno, vamos a esperar A ver qué pasa un tiempo Y creo que no alcanzó a pasar un mes Ni una semana Ni una semana Y ella me dijo Agustín, yo voy con las maletas para allá Yo me voy para allá contigo Así que la gran sorpresa me llevé Cuando Brandy decidió venirse conmigo Ahora ya es mi esposa Tenemos un bebé Que viene en camino ¿Viene en camita? Tres meses y algo Tres meses, sí Tres meses y poquitos días Y estamos muy contentos Él es súper trabajador Y siempre había querido algo así Y lo logró en muy poco tiempo Y es feliz Y nos muestran Cómo es su casa rodante Sus lugares, su espacio ¿Viste la dueña casa? Ahí ya La dueña casa muestra Es súper grande Vamos a ver El comedor Para atrás Tenemos el dormitorio y baño Tiene todo Lo que tiene una casa normal Cocina Bueno, atrás el baño El comedor Living Me quita todo Después de siete años En México Colombia Y Estados Unidos Volvió a Chile E invirtió todo lo ahorrado En su propia carta Y esta noche Que estamos enamorando Esta carpa hermosa Que es la carpa más moderna Que hay en Sudamérica Esta carpa que va a estar En la media esquina de Ecuador Como tradición Vamos a romper En una torre ¡Vamos, contamos hasta tres! ¡Vamos! 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 Para toda la gente Que ha hecho posible Que esto se lleve adelante Que este sueño Se haya cumplido Para ellos va Este brindis Este respeto Para cada una De las personas Que ya no están presentes Pero que fueron parte De la inauguración En el año 2011 Que han sido parte Durante todo este tiempo Así que Para nuestros trabajadores Para mi familia Que sabe cuánto lo amo Y siempre se lo he dicho En todo momento Y ha sido uno De los sueños Más importantes Que yo tengo De estar contigo De poder compartir La pista junto En nuestro circo Junto Y nuestra profesión Así El jueves 5 de septiembre Fue la inauguración De la temporada Y de la nueva carpa Del circo de Pastelito Y el Tachuela Chico Los más de 70 artistas Se preparan Para la función En la esencia misma De los niños chilenos Está el circo Y el circo Está vinculado Con la risa Con la niñez De uno Estamos en momentos previos A la función Así que Vamos a ir a mi camarino ¿Le parece? Sin que vaya a pensar Más mi esposa Voy a maquillarnos No más Por favor A mi camarino Para que vean un poquito La formación De Pastelito ¿Cómo comienza Esta sesión de maquillaje? ¿Qué es lo primero Que haces? Lo primero es Una base De maquillaje De Un brisqueque Que le llamaban antes Ahora ya Es una base Para opacar Un poquito el brillo Llegó un momento Que yo decidí salir Irme Y Y ahí Mi tío Gastón Tachuela Grande Habló conmigo En San Vicente Mi hijo sobrino A usted le falta algo acá ¿Qué pasa? Él trató de también De alguna manera Remediar la situación Y más que nada Nunca fue por estar mal Con mi familia Simplemente fue el hecho De decir Quiero salir solo Quiero ver ¿Qué pasa con Pastelito afuera? Y al salir acá Con tu carpa Ubicados acá Que están en Ecuador Con las rejas ¿Es como un sueño? ¿Es un sueño? ¿Echa realidad un poco? Claro que sí Es un sueño De muchos años Muchos años de trabajo Mucho sacrificio Hay mucho sacrificio detrás Yo siempre lo digo La gente a lo mejor Dirá Bueno Reiterativamente Él habla mucho de sacrificio Pero cuando lo hay Es importante Realzarlo Porque Sirve Sirve para los jóvenes Que están mirando Para los niños Que están mirando Es importante decir Con sacrificio Se pueden conseguir las cosas Se pueden conseguir metas Se pueden conseguir Muchas cosas Entonces Hay mucho trabajo detrás Hay horas sin dormir Hay estrés Hay el compromiso De montar una función Hay oírla destrabando Y se preocupan No, se está tirando El tiro para atrás Ya está listo Hay nervios Ya que Un artista también Siempre tiene que tener Un grado de nervios Un grado de inseguridad Que es lo que te hace Poner toda la pista Luego a la hora de actuar Ya estamos quedando Ya Vamos Esta es la parte Más importante Esta es la parte Pero fundamental Mucha gente De circo En el extranjero Me decía No, pastelito Se quita la peluca Y no, es pastelito Entonces la peluca Es la que le da la magia La verdad es que Mi papá tiene como Su peluca Súper ordenadita No sé si la han visto Y la mía es como loca Como Como que ustedes Esperamos Esta linda Esta chaqueta Que la adorna mi mamá Todos los trajes Del circo Lo hace mi mamá Para que la camarita Sepa ¿Vamos a hallar uno? Después le voy a leerle A toda la tía ¿Cómo está tía? Vuela, vuela Vuela A conquistar Pallazo conquistador Ya estamos A pocos minutos Y pedirle a Dios Nomás que todo salga bien Como siempre Hoy me empieza A ver la ansiedad ¿Sena el payaso pastelito? Sí ¿Es divertido? Sí Está loco Los da risa Los divierta a todos Todo el mundo Y los hace reír La guagua ¿Cómo dice? La guagua La guagua La guagua La guagua Es que en realidad El circo es súper bueno Así que pastelito El mejor payaso de Chile Y nos gusta el show Todos nos reímos hartos Lo pasamos bien Maravilloso Todo lo que él ha logrado Con su papá Y su hermana Y su hijo Así que estoy muy feliz Imagínense La satisfacción como mamá Impresionante Estoy feliz Que haya vuelto a Chile Para poder estar con él Todos los días Poder tomar un desayunito Con él La costadita Y todo Uno Dos Tres ¡Cero con una! ¡Cero con una! ¡Cero con una! ¡Buenitos muchachos! ¡Necesitamos buena vibra! ¡Vamos con la fuerza! Creo que la gran tarea Que tienen Los circos La familia circense Es la de ayudar A que la sonrisa Brote en los labios De nuestra gente Especialmente De los niños Señoras y señores Agustín ¡Ven, Rubén, salte de mi cuerpo! Luchar, trabajar y mantener viva la tradición circense son las claves que este entusiasta payaso chileno utilizó para lograr el éxito en el extranjero. Es por eso que hoy es considerado el mejor payaso de habla hispana de la actualidad. Gracias.